Nosotros consideramos del Frente Amplio Catamarqueño que en la Argentina ya hay inestabilidad económica producto de la inflación, hay inestabilidad social producto de los índices de pobreza y de indigencia y que agregarle a esto inestabilidad institucional y política producto de las sospechas de una sociedad de que el próximo presidente no sea elegido de manera clara y transparente, sino a partir de un fraude, ya es un cóctel demasiado peligroso en la situación en la que vive el país. Estamos al borde de una hiperinflación y encima que el próximo presidente no surja de manera transparente, me parece que... Entonces nosotros vamos a colaborar para que se pueda fiscalizar. Veo que hay una pelea entre David y Goliat, donde por un lado hay un partido que tiene un candidato a presidente que es Sergio Massa, que tiene el respaldo de todo un gobierno nacional, de 19 gobernaciones, de más de 1.500 intendencias, y por otro lado hay alguien que está huérfano de ese aparato y de esa estructura de poder. Me parece que por ahí ellos tienen dificultades de la libertad de avanza de fiscalizar toda la mesa y ahora el escenario no es de cinco precandidatos como fue en su momento, que estaba Berman, Schiaretti, Bullrich, Milley y Massa. Ahora queda Massa y Milley. Y el que no tenga fiscal en una mesa va a llegar el conteo de votos al certificado de escrutinio con cero votos, no tengo duda. Entonces a mí eso me hace ruido y me compromete como militante de la democracia en 40 años de régimen democrático que nos tocó vivir por suerte a nosotros, a toda una generación, a ser responsable y trabajar en la fiscalización ayudando al que no tenga fiscal. Y en este caso no tengo duda de que es Milley el que no tiene fiscal. Así que vamos a colaborar en todos los puntos de la provincia donde ellos nos piden que nosotros colaboren. ¿Diputado, se trata de colaborar precisamente la fiscalización para evitar un posible fraude o tiene que ver con un acuerdo de alguna manera con el PRO y el partido Javier Milley? No, no sé el que acuerdo tendrá el PRO y el partido Javier Milley y nosotros no tenemos idea de eso. Nosotros somos el Frente Amplio catamarqueño y queremos cumplir un rol de contralor, de transparencia en el proceso electoral y ayudar, porque sé que no tienen la cantidad de fiscales para cubrir en todas las mesas de la provincia y evitar la sospecha de fraude. Esto va a ser saludable para quien gane, sea Milley obviamente o sea Massa. Gobernar, llegar a ganar una elección y tener legitimidad de origen es muy importante. Si de pronto el gobierno se sospecha de que ganó porque hubo fraude y los certificados de escrutinio llegan cero para una de las fuerzas, es el peor escenario, porque te quita legitimidad y no tenés la fuerza que tenés que tener para tomar las medidas que hay que tomar. Entonces, a mí me parece que lo mejor es esto, que nosotros trabajemos en eso y enviándole una señal también a un universo muy grande. Acá en Catamarca 104.000 personas votaron por Massa, pero 134.000 votaron por opciones distintas. O votaron por Bullrich, por Milley y por Schiaretti, que tiene un claro sentido opositor ese voto. Así que vamos a estar también enviándole un mensaje a ese amplio abanico de ciudadanos catamarqueños que no se expresaron por Massa y que de alguna manera su voto tiene un sentido opositor. Entonces, vamos a colaborar. Diputado, este acercamiento, por decirlo de alguna manera, ¿se va a ver reflejado después de 10 cuando tenga una nueva conformación a la Cámara de Diputados? Mire, nosotros no hacemos ningún acuerdo político en términos de cargos, de espacios, de lugares. No nos interesa si llega a ganar Milley, que gobierne Milley con su gente. No nos interesa ningún cargo, ninguna delegación nacional, de ningún tipo. Simplemente colaborar. Y tener la expectativa positiva, como usted dice, de que se puedan coordinar algunas políticas en el marco de la Cámara. De todos modos, nosotros venimos manteniendo hace 6 años una banca acá y tenemos bien en claro y hemos expresado siempre una agenda opositora. Hemos tenido la iniciativa de sostener una agenda opositora en esta Cámara y eso no lo vamos a perder. Diputados, se está viendo una campaña electoral nacional, el gobierno nacional atacando y usando el método de miedo, si se quiere, contra los ciudadanos respecto de que si gana Javier Milley. Y desde el lado de la libertad avanza, usando la inteligencia artificial para fake news y cosas que por allí no pasan con el candidato más. En este sentido, ¿qué también le hace la democracia a este tipo de campaña? Yo repudio todas esas prácticas, vengan de donde vengan. Y creo que la gente está advertida de todo. Ayer lo escuchaba el gobernador que dice que no va a poder pagar los sueldos porque mi ley va a eliminar la coparticipación. Eso es absurdo, es mentira. No puede eliminar la coparticipación. Es una ley bastante compleja que si se modifica, se tiene que modificar para mejorar los índices de ingresos a las provincias. Ahora, lo que sí ha hecho Lucía Corpaz y gran parte del Congreso de la Nación durante mucho tiempo es licuarla la coparticipación. Y en eso ha sido cómplice el gobierno de Raúl Jalil y el gobierno del Corpaz porque cuando se sanciona la ley de coparticipación en el año 87 se coparticipaban el 75% de las rentas nacionales. Se ha ido licuando eso porque se han ido creando nuevos impuestos que no son coparticipables y hoy se coparticipan menos del 40% de los impuestos nacionales. Este gobierno de Alberto Fernández ha creado gran parte de los impuestos que ha creado creo que son 42 nuevos impuestos no son coparticipables. Entonces, no hablemos de que se va a atentar contra la coparticipación. Contra la coparticipación federal se viene atentando desde este gobierno. Es importante llevarle tranquilidad y claridad a los empleados precisamente tanto provinciales como municipales. En ese sentido, ¿usted considera que gane quien gane las elecciones ¿va a estar garantizado el pago de los sueldos para todos los empleados? En la medida en que apliquen un plan económico que no nos lleve a situaciones peores de las que estamos viviendo en la actualidad no tengo ninguna duda que eso está garantizado. La coparticipación es muy difícil que algún gobierno pueda eliminarla o sacarla porque es una ley que cuando se sancionó tuvo varios resguardos y muchas trabas para evitar que sea derogada fácilmente.